Música 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 En esta segunda parte vamos a hablar sobre el éxito nacional, límites y desafíos. Como expositores tendremos al señor Osvaldo Vallejos en experiencia geotérmica, nuevamente al señor Ronnie Rodríguez en experiencia hidroeléctrica y como comentarista tenemos al señor Jorge Montes de León a cargo del tema cambio energético, posibilidades y desafíos urgentes. Pues recordarles que tienen un tiempo aproximado los expositores de 20 minutos. Iniciamos con el señor Osvaldo Vallejos, quien es ingeniero mecánico de la Universidad de Costa Rica, ingeniero de yacimientos biotérmicos de la Universidad de las Naciones Unidas. Tiene cursos de moderación numérica en Islandia, Japón y Costa Rica. Además como experiencia laboral, trabaja en el campo de la geotérmica desde 1993 como subcoordinador del grupo de ingeniería de yacimientos y desde el 2000 como responsable de la moderación numérica de campos geotérmicos en el Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos de ISA. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poquito cerca del barrio. En el termino. vamos a hablar un poquito acerca de la matriz energética obviamente en nuestro país la gente energética debe ser bastante robusta requiere fuentes energéticas que le den buena confiabilidad al sistema si hablamos de esta matriz en muchos países se basa en sistemas que podemos decir que son robustos y bastante confiables como la energía térmica por supuesto que son muy confiables son muy grandes, muy robustos pero tienen un gran problema que son los altos costos de generación ni en el caso de la térmica y en el caso de la nuclear la peligrosidad que conlleva asociada con el sistema confiable, pues es muy confiable porque son sistemas muy pequeños en área que generan mucha electricidad pero con unos problemas de todos conocidos tenemos el otro caso que son las energías alternativas para la matriz energética estamos hablando de energía solar energía eólica y por supuesto la electricidad en este caso pues mi tema es específicamente sobre la energía energética ya son datos que les han pasado los compañeros anteriormente entonces pues si vemos la matriz energética en Costa Rica pues vemos que se componen específicamente y en su gran mayoría de sistemas energéticos ambientalmente muy grandes sostenibles y bastante confiables podemos ver ahí las demandas máximas en el cuadro de abajo con respecto al 2013 cómo fluctúan en todo el año teniendo picos máximos y mínimos en este momento pues estamos alrededor de 2.800 MW de capacidad instalada con demandas máximas de 1.500 1.600 ¿qué es específicamente la energía hidrotérmica? básicamente la energía hidrotérmica es el calor que está contenido dentro de la tierra los recursos hidrotérmicos en sí es la parte la parte de esa energía que es posiblemente ser aprovechada en términos económicos porque la tierra tiene mucha energía hidrotérmica o mucho calor dentro del interior de la tierra pero la extracción de esa energía depende de muchos factores dentro de los cuales inclusive depende la profundidad en la cual podemos accesarle y otras variables que económicamente la pueden hacer problemática uno sin accesar ¿en qué se utilizan los recursos hidrotérmicos? en Costa Rica específicamente solo los utilizamos para dos cosas en el caso de Belice y en el caso digamos de lo que nos interesa en estos momentos para la generación de electricidad el otro lo venimos usando desde hace años muchísimos años es básicamente Valverudín todo lo que tenemos ahí en el arenal tabacón etcétera etcétera para alimentar el agua las aguas termales y todo eso básicamente son recursos hidrotérmicos entonces es una manera de utilizar la energía hidrotérmica otros sistemas es utilizarla para la agricultura en invernaderos en otros países se utiliza para la calefacción de edificios se pasa el agua geotérmica caliente por radiadores y entonces se utiliza como calefacción en vez de generar en vez de generar calor con fuentes eléctricas para acuacultura en países para hacer antilapias o algunos otros animalitos acuáticos pausterización minería procesos industriales diversos como secado de granos y de minerales lavandería o paleología como les decía en el cuadrito que ven ahí a la derecha ven una tabla donde dicen temperaturas máximas y mínimos y los rangos más o menos aproximados en los que se puede utilizar la energía geotérmica en el caso de la generación eléctrica para ser económicamente factible en sistemas de alta producción se habla de aguas de 150 grados centígrados hasta arriba sin embargo hay otros países en el mundo que inclusive utilizan hasta 100 grados centígrados pero eso significa un costo beneficio por ejemplo en Alaska llevar combustible a ciertos lugares muy alejados les sale más barato poder utilizar una planta altamente ineficiente energéticamente hablando de geotermia que llevar un cisterna con combustible pero es una cuestión entonces en este caso de costo beneficio básicamente como se genera un poco el asunto de la geotermia es básicamente es lo que nos despertó hoy en la noche unos cuantos socoyones que provocan que son básicamente el movimiento de las placas dentro de la tierra en esos lugares donde una las placas donde sobre la otra se dan movimientos tectónicos que provocan esas cadenas de volcanes que vemos en Costa Rica las famosas cadenas de volcanes que tenemos de 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 Guanacaste la cadena volcánica central simplemente van muy paralelas una con otra con lo que son las famosas placas cocos y caribe entonces la tierra se hunde provoca fracturamiento entonces en cierta parte se libera la tensión y la tensión se libera como una subida de magma ese magma sube esta cierta profundidad que hace más accesible ese calor y entonces ese calor es el que se utiliza en la antena hay otros procesos biológicos pero digamos básicamente ese es el que se da en Costa Rica las áreas de potencia geotérmico entonces por supuesto en nuestro país están asociadas con los volcanes principalmente no significa que sean los únicos lugares donde se puede encontrar geotermia pero es mucho más factible y mucho más rentable localizarnos en los alrededores de los volcanes en este caso como vemos alrededor de los volcanes Miravalles Fincón de la Vierna Tenorio y nos vamos para abajo Irasú Turrialba que ahora está mostrando otros hostillos también etcétera 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 esta es una tabla un poco desactualizada pues fue como estudios que se hicieron en el 1991 a nivel nacional sobre el potencial de la energía geotérmica en Costa Rica como vemos los nombres aquí prácticamente todo está asociado con volcán con la mayor potencial que tienen de generación eléctrica por medio de la gente térmica y podríamos hablar que en promedio tenemos unos mil megawatts de potencial de generación sin embargo eso perdón eso se hizo en 1991 con ciertos niveles de tecnología la tecnología ha avanzado mucho desde 1991 al 2014 entonces lo que antes no se podía hacer porque no era técnicamente factible o porque no era económicamente factible ahora sí se puede hacer entonces es posible que ese es muy posible que ese valor de mil megawatts de potencial eléctrica por origen de Costa Rica cambie y hasta se duplique inclusive que se utiliza o que se hace para desarrollar un proyecto geotérmico primero se hace una etapa de reconocimiento donde se donde se reconoce superficialmente un lugar donde se ve que hay potencial geotérmico donde la cercanía de un volcán donde hay nacientes termales donde hay alteración hidrotermal esos lugares es el primer lugar donde no hubo después uno hace una perfectibilidad donde desarrolla unos estudios un poco más profundos entonces hacer perforaciones pequeñas para ver el calor que puede uno encontrar en el fondo o a cierta profundidad igual se hacen mayores estudios en superficie de reconocimiento básicamente es de ver no de intervenir después cuando ya se ha reducido el área a un lugar económicamente interesante se hace una factibilidad donde ya se perforan pozos profundos que son los que van a extraer el agua en este caso y con esto ya se desarrolla un proyecto geotérmico ya se dice cuánto se va a generar y por cuánto va a poder generar y la explotación básicamente del recurso entonces bueno ahí pueden ver unas imágenes de los que es Miravalles 1 y Miravalles 2 al mismo tiempo y ciertos gráficos que nos indican que son que es una labor interdisciplinaria porque trabajan geólogos geoquímicos ingenieros mecánicos ingenieros civiles ingenieros eléctricos geólogos y también se le trabaja mucho también el posible impacto ambiental que haya en los alrededores básicamente que es este es un esquema idealizado de lo que corresponde el recurso buenos días buenos días de la escuela de administración pública de la universidad de costa rica le damos estamos la más cordial bienvenida a nuestros expertos invitados en el tema de lo que es energía geotérmica solar eólica eléctrica y su rol en el cambio de la marquilla energética nacional así mismo la cordial bienvenida a los académicos distinguidos que nos acompañan el día de hoy y a todos nuestros queridos y queridas estudiantes de la carrera de administración pública en primer lugar escucharemos las palabras de bienvenida del señor Leonardo Chacón el coordinador del Dado Roches de la construcción de la administración pública y del entorno nacional internacional buenos días estimados estudiantes creo que es que los conozco a todos para publicar a los señores expositores que hoy han tenido la voluntad de venir a acompañarnos y no les agradecemos el agradecimiento aquí en el sábado comentábamos que siempre que hacemos esas actividades terminamos haciendo todo y les contábamos que hasta para el efecto del refrigerio hicimos una colecta esto por el tema de fiscal entre otras cosas primero que nada muchachos el tema que hoy nos ha convocado está parte de las actividades del 913 que se llama la administración pública o la construcción de la administración pública en el entorno nacional internacional como ustedes saben esto forma parte de un trabajo puntual es decir el trabajo final y una parte del trabajo final donde ustedes tenían responsabilidad de contactar a una persona que incluso hay unimos cuando se les comunica o se les habla que tiene la característica de ser experto o de conocer muchísimo del tema que nos interesa porque escogimos el tema energético bueno es claro que uno de los desafíos que tiene el país en los próximos años 50 años pues sigue estar asociado con su matriz energética y como también a veces las aspiraciones que podemos tener en materia de desarrollo y también aspiraciones de aprovechar alternativas energéticas pueden o no resultar fáciles de implementar y que papel llevan los actores públicos si ustedes como estudiantes de segundo semestre cuando estudiemos muchos semestres de segundo semestre ya tiempo ¿verdad? a las dudas entonces entonces la motivación de esta actividad como les digo es que ustedes tengan insumos en una etapa previa a partir de personas que están ligadas con la toma de decisiones en estos campos ¿por qué la matriz energética? bueno esto se habla en toda América en todo el mundo no hay semana yo creo que no llegue una invitación por una forma la postrática para participar en foros donde se esté discutiendo el tema de la matriz energética nosotros hacemos un énfasis por un asunto de logística el tema de producción de electricidad y esperamos que la actividad les dé a ustedes la digamos una perspectiva general sobre esta situación y insumos también para sus trabajos específicos que se están desde una perspectiva comparada con el país o los países que han definido de parte de la Escuela de la Administración Pública y en mi caso como coordinador reiterarles el agradecimiento a todos ustedes que no faltaron espero que no haya sido porque eso lo pasamos listo a los expositores nuevamente por haber sacado el ratito para venir y esperamos sacarle el jugo a la actividad y nuevamente muchísimas gracias y buenos días y le doy el espacio para que haga la presentación por hoy buenos días muy buenos días chicos según me comentan antes de entrar en la estructura del panel dado que en las últimas horas se han presentado algunos movimientos sísmicos entonces hay una medida de seguridad los protocolos universitarios indican que en el caso de algún sismo en el primer instante estaremos abandonando los profesores invitados en el caso de algún sismo con mucho cuidado y calma sabemos todas puertas principales no todos ocurriendo tratamos de mantener la calma para evitar este nuevo accidente dentro de esta sala vamos a hablar entonces de la estructura del panel que tenemos del tema general cambio climático y matriz energética desafíos y tareas estratégicas para el estado y la administración pública el panel adquiere la forma de una mesa de discusión y está organizado en tres partes en primera instancia la exposición de expertos donde ellos muy amablemente han sacado su tiempo su tiempo valioso pues para venir a compartir sus conocimientos y experiencia y dentro del cual estamos profundamente agradecidos tanto los profesores como los estudiantes acá presentes aquí se pretende que la experiencia y conocimientos especializados nos permitan destacar los principales logros problemas y desafíos de la fuente energética específica en el campo geotérmico solar eólica e hidroeléctrica y solar en el campo de la marchesa energética nacional ellos van a tener 20 minutos por lo cual dadas las condiciones del tiempo les mandamos a los señores expertos a los 20 minutos que tienen para hacer su presentación luego vendrán comentarios académicos una vez que se escuchan los expertos se puede escuchar a los invitados comentaristas académicos los cuales de forma língua comentan los principales aspectos indicados por los expertos haciendo especial énfasis en los problemas fortalecidos y retos identificados en el tema objeto de estudio los académicos van a tener 15 minutos para hacer su disertación y en tercera parte vienen preguntas y breve discusión aquí todos los grupos de estudiantes del módulo 3 ubicados desde su trabajo final van a hacer una pregunta verdad o algún hallazgo o reflexión a los panelistas acá presentes sobre el tema que estamos tratando se ruega que sea una pregunta por grupo dado que igual por razones de tiempo tenemos que también dar paso a la segunda mesa de discusión a las 10.30 de la mañana de esta forma estaremos iniciando la exposición de expertos con el señor El Selva Herrera él es profesor ingeniero eléctrico de la Universidad de Costa Rica máster en administración del Instituto Tecnológico de Costa Rica con experiencia laboral de 25 años en el área de producción de plantas de energía coordinador de mantenimiento de plantas arenal dengo sandillo y mirabañas participante de la recepción de plantas de sandillán parte del grupo gerencial de toma de decisiones de las plantas de arenal dengo sandillán y corona jefe de planta arenal y director de proyectos de modernización de planta arenal para realizarse en el año de 2010 con el observa nos estarán entonces hablando sobre la experiencia eólica y cuenta por lo tanto con 20 minutos a partir de este momento muchas gracias buenos días señores panelistas señores profesores estimados estudiantes que es para mí es un honor estar hoy con ustedes aquí para participar en nuestra feria no mata ahora por cierto me ponía una foto en mi primera aula en clase de 30 años aquí la primera clase que tuve en matemáticas regreso a Sergio entonces le dije a mí que está aquí tomame una foto porque para recordarme esta clase y este bueno también estoy en clase varias veces hay que darlo a pasar es un sitio muy interesante este bueno a mí me tocó hablarles hidráulica pero allá en Arenal la planta Arenal a la cual yo dirijo este tenemos conexión directa con los iólicos de la zona de Tilarán este y también nos unimos semana a semana allá hay cuatro plantas en el día en aquella zona está la Arenal Sandillado Tengo y Tejón entonces los jefes los cuatro coordinadores nos unimos semana por semana y vemos los problemas diarios que se encuentran tanto en el hidráulico como en el hidráulico entonces ya son años de bregar también tenemos una relación directa con los hechos de control de energía que es el que nos da las pautas a seguir para para todo lo que se refiere a energía tanto hidráulica como en el hidráulico pero vamos a a mí me gusta empezar primero con ¿qué es la energía? la energía es una transformación no es que se convierte en magia el viento en el hidráulico eléxido entonces una definición sencilla es pues la energía es la que nos genera el viento ¿verdad? la transformación ya sea de leche o de mecánica y pues el viento viene prácticamente de la energía solar o sea el sol se produce esos cambios transformaciones de recalentarse la masa de aire nos produce cambios de presión y eso nos produce el viento yo les explico esto de cómo se produce porque nos pasó nos pasó o a mí me pasó hay una planta que llegó una señora que era de la gregada cultural y explicándole cómo se transforma la energía eléxica o sea la energía eléxica una hidráulica echa el agua mueve la turbina la turbina mueve el generador este viene el generador los campos magnéticos producen la energía eléxica la señora esta me decía pero donde es que el agua pasa a ser energía eléxica no, no es que el agua entra encho de la turbina y se cayó le mueve el generador el generador el campo magnético el campo magnético por medio de las partes de cobre pues hace un salto empieza el chico roqueo y me dice no, no es que yo lo que quiero saber es donde el agua se convierte en energía o sea ella en el concepto que tenía como el alquimista que el olor del agua se convierte en oro entonces por eso les explico que se muestra en un totalito un poquito en que consiste la energía bueno aquí tenemos así una turbina eólica de las aspas la gran mayoría son de tres aspas hay de dos aspas pero aquí Costa Rica la totalidad no me equivoco son de tres aspas y tenemos donde se mueve la multiplicadora la cama multiplicadora que ahora más adelante se puede decir muchos problemas a nivel Costa Rica no son muchos problemas la tecnología la energía eólica es muy reciente nueva tiene hace alcanso de 40 años de resistencia la hidráulica tiene 120 140 años entonces bueno este es el esquema sencillo de lo que es la producción aquí está el generadorcito atrás entonces el viento lo que hace en la cada multiplicadora pasa de 30 a 40 revoluciones a 600 revoluciones por minuto entonces ese movimiento es el que produce la energía eólica también tenemos hay un rango de operación desde los 12 hasta los 22 es lo que se considera rango operativo para una una eólica en Tilarán se han registrado de 30 a 40 metros por por allá es increíble el viento que hace a veces que más bien hay que parar las unidades incluso hace unos 8 años el viento quebró una eólica de una empresa que en el mundo creo que era el primer caso que el viento quiebra aquí es la zona tirana que se creyó por los vientos en algún momento hay que sostener esa puerta porque se lo puede llevar por allá bueno aquí ventajas y ventajas de la energía eólica como lo vimos eso no es dañino para el medio ambiente la producción es el viento solo el viento es la materia que nos hace la energía digamos se puede utilizar en fincas allá en la zona de Tilarán muchas personas han alquilado o vendido y siempre a la par producción de ganadería agricultura siempre se da son compatibles y como en el tercero cuál era el de el centro aquí en el tercero en el tercero este como se nos dirán no requiere combustible combustible requiere tal vez las técnicas y las hidráulicas que requieren algo el mantenimiento a pesar de ese problemita es de las tasas multiplicadoras este el mantenimiento es mucho menor que una hidráulica o una planta geotérmica o una planta térmica los valores son mucho más bajos y pues se utiliza en combinación con muchas fuentes desventajas esto pues algunas personas no les gusta allá en Tilarán hace unos cuatro años solo tenemos la planta eólica teona pesa pero solo se veían las alpas al lado oeste del pueblo ahora no ahora tenemos al lado oeste está chilipa al lado a las espaldas al lado sur y está Tilaúin o sea nos vamos a Tilarán y ya por todo el lado a Yolica pues a mí me gusta pero hay gente ustedes saben que hay personas que tal vez ya ya nos han comentado por qué tanta Yolica creo que nos está afectando el paisaje por qué tirada ya puede la TTC entonces ya sí también hay otros comentarios allá en la zona de Tilarán este otras cosas que nos pueden provocar ante los daños o sea se han hecho estudios algunas aves pegan las aspas no no se tiene o sea los estudios que tienen no es que en demasía pero en algún momento sí sí hay algunas aves han este pegado con las aspas pero muy muy poco después de la contaminación acústica en algunos lugares si hay casa cerca sí se siente el ruido de la de la dichosamente aquí en Costa Rica casi todos los anchos yólicos están alejados de de los pueblos en el caso de Tilarán la la planta yólica más cercana está a 5 kilómetros no se va a ir y otra desventada es que por razones más rurales quedan modificadas ya hay gente que no pues esto trae en cierta manera progreso ya hay que asfaltar las carreteras entonces en algún momento también no les gusta que les asfalque y porque casi todos les gusta que la calle que pase esta venta les asfalque ok inconvenientes técnicos así rápidamente como les dije es un variable cuando hay mucha viento aquí en este último desconecta la máquina o sea la máquina después de 25 ms ya no puede funcionar también la producción si ya no funciona la producción baja o sub igual no todo el tiempo del viento no es que los 365 días del año que estamos bien eso es un sub y baja a través de los meses ahora les voy a enseñar una una fila y un cuadro vemos la producción manual bueno ya metiéndonos un poquito a nivel mundial para el 2013 teníamos 318 gigavatios gigavatios un megavatt son un millón de kilowatt de kilowatt y un gigavatio pues un millón de millones de megavatios la ingeniería eólica como ven es el 3% del consumo mundial hay 300 en más de 80 países lo tenemos y hay referentes como el de España en España se produce un 21% por ejemplo el hecho en el 2013 incluso superando a la energía nuclear en el 2013 aquí tenemos un cuadro donde ven el desarrollo que ha tenido la energía y ahorita aparte la energía